Mi nombre es Carlos Isaias Morales. Pero la gente me conoce como Sesh. Yo nací en Ria Bajo, Panamá y... y tengo muchísimos hermosos recuerdos de ese lugar. La gente es bien disciplinada y te inculca desde pequeño que tienes que trabajar. Y estudiar mucho para ser alguien en la vida, ¿ok? No hay más opciones. Crecer con mi madre fue algo bien hermoso y le doy muchísimas gracias a Dios. Por todo lo que me inculcó desde pequeño, bro, fue algo... que es lo que en verdad soy hoy en día por eso. Yo desde pequeño... escribía siempre todo lo que veía en la calle. Viendo gente tomando buen camino, mal camino. y yo estoy ahí como que... al principio de la carretera como que... será el camino bueno para mí o el malo. Tengo muchos amigos que tomaron otro camino y... ya no están con nosotros. Gracias a Dios tomamos el buen camino y... y yo empecé tocando baterías en la iglesia. Y yo tenía un empeño brutal con eso, con todo lo de la música. Yo sabía que tenía el talento, o sea, todavía no estaba súper explotado, pero yo sabía que podía hacerlo. Quería aprender, aprender, aprender y aprender y... yo sabía que iba a poder. Yo tenía un empeño, yo tenía... una fe, pero bien brutal. En mi casa realmente se escuchaba música cristiana. Pero en la calle era un flow totalmente diferente. El General rompí una barrera, luego Flex otra, Joey Montana otro, La Factoría, Eddie Love, con el Macano y muchísimos artistas más. Verlos triunfar afuera. Me inyectó, me inyectó un sueño. Y ahí me di cuenta que sí se puede lograr ser un súper artista de un país tan pequeño. En ese entonces me acuerdo muy, 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 muy bien que yo estaba trabajando en la construcción. Y le decía a los muchachos, bro, bro, yo voy a cantar. Y ellos me decían, pero que vas a cantar. Lo tomé súper en serio. Escribí a todos los días. Escribí a todos los días. Y cuando empecé a aprender, más nunca dormí. Me acostaba a todo tipo de horas, ocho, nueve, diez de la mañana. Hasta que me empezaron a salir unos ritmos y las cosas fueron mejorando. Y le decía a un amigo, bro, me voy a retirar. Y él me dijo, bueno, bro, intento una vez más para ver qué pasa, pues. Quizás te funcione. Saqué un tema y se revue en Panamá. Un muchacho me llama, un buen amigo, me llama, me dice, bro, tienes que venir a Colombia que tu música está sonando bien brutal. Yo tenía fe, pero cuando me decían las cosas era como que, wow, ¿de verdad eso está pasando? Sí. Hace un poquitito de tiempo yo estaba trabajando en la conducción. Y ahora, a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Ahora, haces lo que quieres cuando quieres, y si no quieres, eres otro que se jode también. Y es buena la música, es la bella como nunca. Y ahora, y bueno, la historia ya cambió con otro trago, totalmente. Me conoció mucha gente, me dio más respeto, creibilidad en esto de la música, como artista. Bueno, lo que hace es diferente, el secho y su sonido serían las letras. porque sé que te van a escribir cuando él se va. Y se dio un éxito que, de verdad, pues sabíamos que era un éxito, no sabíamos porque uno nunca sabe nada, pero se sentía que podía ser un éxito. Me acuerdo que estaba en Nueva York, y me preguntaron, ¿qué nombre le vas a poner a tu álbum? Le dije, ¿tú sabes que cuando Apolo dijo, necesito ir a la luna? Me imagino que la gente dijo, este man está totalmente loco, ¿cómo tú vas ahí a la luna? Y me sentía en la misma posición esa, porque nadie me creía que no iba a pasar nada, y pasó, y por eso le puse sueño, porque a veces, bueno, se loco. El nombre de Sech, ese nombre me lo dio un amigo. Yo estaba en el estudio grabando mi primera canción, y el productor me dice, bro, di las pautas pues yo, pero pautas, ¿cómo que pautas si yo no tengo ni nombre? Ponte Sech, tú te vas a llamar a Sech. Cuando me nominan para los premios, yo estaba como que wow, en verdad mi nombre salió en esa pantalla con Yankee, con Babón y con todo el mundo, fue algo increíble. La cuarentena fue algo que me... Y cuando estoy en la gira, con la gente, cuando llego a esos países, el amor que me dan, en verdad eso es lo que más extraño, abrazarlo, pero la salud ahorita es lo primordial. Con la cuarentena, pude reflexionar mucho, trabajar. Apareció el álbum One of One en medio de la cuarentena. Como algo que es importante en un artista, obviamente, tener el cariño a tu público, ganarte tu público, a tu país, a tu gente, pero también llevar a tu música a otros países. Sech quiere poner la música panameña en el mapa. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ella no la mataba. Y es un peso, de verdad. Yo siento que... que si yo me convierto en un icono de donde yo vengo, ¿sabes cuánta gente se van a inspirar? En mi país hay mucha gente con talento, demasiado. Y si lo logro, en verdad creo que va a ser más fácil para los muchachos que vienen subiendo en el país. Ojalá todos los demás puedan ver lo que se hizo, lo que se está haciendo, y que ellos también pueden que me cojan de referencia. Yo creo que la fama a mí no me ha cambiado en nada. Y siempre me meto en la cabeza que yo soy Carlos, el que canta, y ya pues tengo un talento que Dios me dio y hasta ahí.